Hola, bienvenido o bienvenida al curso de Introducción a los Métodos de Diagnóstico por Imágenes. En esta primera presentación vamos a ocuparnos de la radiología o radiología convencional. Quiero presentarme primero, mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Soy también docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. En pocos minutos no hubo dudas sobre ello. Los rayos que salían del tubo tenían un efecto luminescente en el papel. Lo he probado con éxito a distancias cada vez mayores, incluso a dos metros. En principio parecía una nueva clase de luz invisible. Era claramente algo nuevo, algo no registrado. Estas son palabras de Wilhelm Röntgen que están tomadas de su biografía. Luego de ver esta presentación debería ser capaz de recordar la historia de los rayos X, reconocer las densidades radiológicas básicas y aplicar los principios radiológicos de la formación de la imagen en la interpretación de las radiografías. El contenido de esta presentación está dividido en tres temas. Breve historia de los rayos X, las densidades radiológicas básicas y los principios de la formación de la imagen radiológica. Comenzamos con una breve historia de los rayos X. En el año 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en su laboratorio de Würzburg en Alemania. En realidad, él estaba estudiando los efectos del paso de una carga eléctrica a través de un tubo de vacío. Cuando notó que una caja de cartón pintada con un material fluorescente brillaba si estaba al lado de un tubo de rayos catódicos. Él se dio cuenta de que esto era causado por un nuevo tipo de radiación que llamó rayos X porque consideraba que eran desconocidos en ese momento. Vamos a ver cuáles son las densidades radiológicas básicas. En la imagen vemos una radiografía de tórax frente. Este es uno de los exámenes que vas a encontrar con mayor frecuencia en tu práctica asistencial. La densidad más oscura corresponde al aire. La forma correcta de describirlo es como radio transparente o radio lúcido o transparente a los rayos y corresponde a un tono negro o casi negro. Tenemos con un tono gris oscuro la densidad que representa al tejido adiposo o densidad de la grasa y en este caso lo encontramos en el hueco supraclavicular. Con el término mediana densidad describimos las densidades de las partes blandas que corresponden al agua. Y acá tenemos señalada la silueta cardíaca. Recordemos que la sangre se encuentra en las cavidades cardíacas y en las estructuras vasculares del mediastino. La mayor densidad en el organismo corresponde a la densidad del calcio y se va a describir como radio opaco o radio denso. La vamos a ver en todas las estructuras óseas. En este caso está señalada la clavícula izquierda. La quinta densidad no se encuentra en condiciones naturales en el organismo. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrarlas en las radiografías por la presencia de dispositivos médicos. Acá tenemos señalado un marcapasos cardíacos. Corresponde entonces a la densidad del metal. Veamos algunos principios básicos de la imagen radiológica que van a ser útiles para interpretar correctamente las radiografías. Lo primero que tenemos que recordar es que la fuente de energía que usamos en radiología para conformar la imagen es un tipo de radiación ionizante, los rayos X que habíamos mencionado antes. A la derecha de la pantalla vemos una radiografía de tórax, de frente o frontal. Además de radiografía simple, pueden que escuchen los términos radiografía convencional o radiografía directa o placa radiográfica, rayos X o RX como sinónimos. A la derecha de la pantalla vemos en este caso una radiografía de abdomen antero-posterior. Un principio radiológico básico que tienes que conocer es el de la suma de densidades. Significa que las imágenes se crean por múltiples densidades de tejidos superpuestos. La densidad final del objeto va a ser mayor a medida que tiene más superposición de estructuras. En las imágenes vemos una radiografía de tórax de frente a la izquierda y una radiografía de perfil o lateral a la derecha de la misma paciente. Es importante tener en cuenta que una radiografía es una imagen de dos dimensiones que en realidad representa un volumen, es decir, una estructura que tiene tres dimensiones. Por eso, en muchas ocasiones vas a necesitar al menos dos proyecciones para poder evaluar correctamente una imagen y definir correctamente su localización. Idealmente, estas dos proyecciones deberían ser ortogonales entre sí, es decir, en 90 grados entre una y la otra. Esto es lo que se conoce como par radiológico y las dos proyecciones más frecuentes son el frente y el perfil o lateral. Veamos un ejemplo. Las imágenes están tomadas de radiopedia. La referencia está al pie de la imagen. Vemos entonces una radiografía de tórax frente. Algunas de las imágenes con densidad metálica que se pueden ver son frecuentes y fácilmente reconocibles como la sutura external que se proyecta sobre el mediastino o la imagen en el tercio inferior del hemitórax derecho que representa un piercing. Con flechas blancas está señalizada otra imagen de densidad metálica que está proyectada en la línea media. Si contamos solo con la proyección de frente será difícil localizar correctamente esta imagen y por lo tanto interpretar a qué corresponde. No podemos asegurar si su localización es anterior en el centro o posterior. Si tenemos una proyección lateral o de perfil podemos ver que la imagen nuevamente señalizada con las flechas blancas se encuentra en la región posterior del tórax y corresponde a un neuroestimulador espinal. Y acá podemos ver también claramente en la pared anterior del tórax la sutura metálica esternal y la imagen que habíamos identificado como piercing que es superficial a las partes blandas en la pared anterior del tórax. El signo de la silueta es uno de los signos radiológicos clásicos y es un signo que aplicamos con frecuencia en la evaluación de las radiografías. La imagen que vemos a la derecha de la pantalla es una radiografía de tórax frente. En el pulmón izquierdo vemos una opacidad con una densidad similar a la de la silueta cardíaca. En este caso el signo de la silueta es positivo porque no podemos ver un límite claro entre ambas imágenes las cuales representan a la silueta cardíaca y a una condensación del pulmón izquierdo. Por el contrario, el contorno de la silueta cardiovascular a la derecha es bien definido por el contraste con la densidad aire del pulmón adyacente. Hemos revisado en esta presentación una breve historia de los rayos X las cinco densidades radiológicas básicas y los principios fundamentales para interpretar correctamente una radiografía. gracias por tu atención en la próxima presentación veremos las fases de la tomografía computada si quieres leer más sobre el tema te recomiendo estos artículos y comparto los recursos que he utilizado para diseñar esta presentación nos vemos en la próxima clase